Música Yeah Como, como, jajaja Yeah Esa vestida Como mis manos de raza del pánico Presente en Flacalera Oh, 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 oh Tengo poco a poco explotando en tu mente Conscientemente me hago presente Con humildad un saludo pa' mi gente Te mente, te entiende mi locura Pura crema de mi tierra que infecta Otra manera, camino largo Me abro paso conociéndolo Con caminado de todo yo aprendo Entiendo lo que quiero, tentado por el diablo Pero meto lo que hago, no ofrendo Lo que yo no tengo, pero saco Lo que poseo, sabiendo Cuáles son mis sueños lentamente Se van cumpliendo, no pierdo mi tiempo En fácil momentos, no como un mago Que cumple con todo mi deseo Camino solo cuando quiero, disfruto En aquellos momentos odioso Pero tengo claro el objetivo Es como una pequeña pausa para meritar Con más fuerza sin mirar atrás Hablando poco, actuando más orgulloso Dentro del negocio Que se tome en serio esto Es el rapero, respeto al que se lo merece En el viento lo demás discuto Mientras se despisa mi dinero Es el Instagram Es el Instagram Disfrutando que es la que me entre la mente Es el Instagram Es el Instagram Se hace un lente y se diga lo grande Intentando que esto disfrute mi gente Poniendo a pensar, me siento natural Sin necesidad de nada De mano está sentí la adrenalina Que se combina con esta bomba Tranquilo compa, no se da a paso Más que el sentimiento de elevar la capacidad De compartir este sentimiento A mí por hora no se tome demora Que con razón esto te lleva a disfrutar En realidad no es mala satisfacción De sentir la emoción Y un solo grito de reabular Y con vos acudado, caminando Con locos amigos, vigilando con sigilo Buscando aquel propio testigo Siguiendo mi propio estilo Sigo sin buscar andar al plan De aquellas lejasas, el que se da Algo manda de tres enloqueciendo Mediante estos textos, noches o manos Con el corte, no se diga lo normal Sin envidiar, sin buscar pelear Concerrando la realidad de cada línea Vivir está subida en esta letra Con pasión tremenda Escucha lo que se me da la cara Salta, no dejes de emoción De por tu pareja el día de mañana Que vea este día Como si no hubiera un mañana Que por lo demás Las cosas solas se darán Si, las cosas no las cosas solas se darán Inserir una vez Inserir una vez Poco, poco, poco Inesado es tu mente Inserir una vez Intentando pego Disfruta mi gente Nomea你是 cruel Nomea你是 cruel Nomea 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 ¡Suscríbete!